Agencia Informativa Audem Trataría de decirte cuánta belleza ha entrado últimamente en mi vida. ¿Cuándo te puedo ir a ver? Espero que me llames, una noche después. Todo el día me he viajado con el recuerdo de tu última noche y su belleza y su locura me sobrecojan. No tengo más que cerrar los ojos para sentirme. Agencia Informativa Audem